¿Qué cosa es una realidad objetiva? Una realidad objetiva es aquel ente que existe así estuviera o no estuviera el hombre, digamos, de esta forma, ¿no? Por ejemplo, la Luna igual va a existir así, existe o no existe el hombre en la Tierra, ¿no? Por los demás planetas, las estrellas, es una realidad objetiva. Toda realidad objetiva es materia. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Vamos a hablar de la clasificación de la materia, ¿ya? Vamos a poner acá, clasificación de la materia. Aquí, hemos dicho ya, materia es todo lo que existe en el universo. Por eso, se va a clasificar en dos. En primer lugar, se va a clasificar en sustancias puras y en mezclas. Se va a clasificar en sustancias puras y en mezclas. Ahora, las mezclas se pueden separar en sustancias puras. Por ejemplo, un ejemplo de mezcla podría ser agua salada. Agua y sal, ¿no? Es una mezcla. ¿Puedo separar en agua y en sal? A ver, ¿alguien me puede decir cómo puedo separar el agua salada? Recuerda que son de dos componentes, es una mezcla binaria, tiene dos componentes. A ver, ¿alguien, muchachos? ¿Pueden activar su micro? ¿Cómo puedo separar el agua y la sal? ¿Aló? ¿Sin miedo? Pero ya que no contestan, voy a preguntar yo. Y no tenga miedo si se equivoca, nos tratamos para aprender. A ver, Miguel. Buenos días. ¿Activa tu micro, Miguel? Sí, profesor. Ya, este, ¿me puedes decir, este, cómo podríamos separar las mezclas? Digamos, un ejemplo de mezcla, yo he puesto que es agua salada. Haciendo evaporar el agua. ¿Cómo? Haciendo evaporar el agua. Ah, así es, no, haciendo evaporar el agua. Por ejemplo, yo les comento, ¿no? Este, por ejemplo, este, hace poco, un amigo me decía lo siguiente. Dice que él estaba en la sierra y su mamá le había mandado a comprar sal. Y él, por travieso, la sal se le cayó en un balde con agua. Y ustedes saben que en la sierra obtener sal así, ¿no? Este, yodada es poco difícil. Y él se le cayó el agua y ya pues ya no pudo que hacer, ¿no? Y yo le decía al amigo, oye, pero no te pases, pues. Pues, si se ha caído en el, sí, se disolvió. Dice, pues, porque era un balde de agua, ¿no? Se disolvió. Y era agua limpia, sí, era agua limpia. Y solamente era de evaporar el agua. Calentarse allá en la sierra, tienen bastante leña. Era evaporar el agua y te quedabas con la sal, ¿no? Entonces es una forma de separar. Entonces las mezclas se pueden separar, ¿no? Pero cuando uno separa las mezclas, la sal, en este ejemplo de agua salada, la sal sigue siendo sal y el agua sigue siendo agua. No han sucedido cambios, ¿no? Esos cambios donde no ocurre, no es cierto, formación de otra sustancia, la sustancia sigue siendo la misma, se llaman cambios físicos. Las mezclas, entonces, podemos separar en sustancias puras mediante cambios físicos o fenómenos físicos. En la siguiente clase vamos a hablar un poco más detallado de estos cambios. También las mezclas se van a dividir en homogéneas y en heterogéneas. Por ejemplo, las mezclas homogéneas, una mezcla homogénea, a ver, es, por ejemplo, el aire. Estoy hablando del aire normal, ¿ah? No el aire con partícula de tierra, por lo menos, el aire, ¿no? Entonces, ¿el aire qué cosa contiene? A ver, voy a preguntar por acá. Vamos a preguntar, a ver. Henry dice, no tiene micro. No, pero ¿cómo no va a tener micro? Debe tener micro. O sea, el programa ahorita tiene micro. A ver, más ratito Yamile. ¿Cómo se llama? Yamila, ¿no? Yamila. Más rato le asesoras a Henry para que activo micro, para que todos deben activar el video, ¿ya? Así que, dentro de la segunda hora, los quiero ver a todos en la cámara, ¿no? También el programa tiene cámara. Y así no, de repente está con celular y de repente por ahí no se está conectando bien. Otra cosa que les quería comentar también antes de continuar, muchachos, la idea, lo recomendable es tener una computadora o una laptop, ¿no? Porque en el celular, como es chiquito la pantalla, no se notan bien los gráficos de las diapositivas. Van a tener dificultades. Si bien es cierto, se le vas a llegar a las diapositivas, pero la explicación también es importante, ¿ya? Entonces, tarea, dentro de los 30 minutos que queda, ya se hace que te dan bien bonito, etc. Y luego ya todo con su... Con su sexta, ¿no? Traten de hacer eso. Ya, seguimos, seguimos. Entonces, vamos a ver por acá. Estábamos en las mezclas, ¿no? Heterogéneas y homogéneas. Un ejemplo de mezcla homogénea hemos dicho que es el aire. Entonces, el aire tiene bastantes sustancias también, varias sustancias de terizuelos. A ver, vamos a preguntar a Jocelyn. A ver, Jocelyn, activa tu micro, por favor, para conversar. El aire, ¿qué sustancias tiene? ¿Puedes recordar de repente por allí? Contiene nitrógeno, oxígeno y... Nitrógeno, oxígeno, muy bien, claro. También tiene argón, dióxido, carbón, otro gaso, ¿no? Pero principalmente nitrógeno. Muy bien, Jocelyn, muy bien. ¿Ya? Ah, entonces, el aire es una mezcla homogénea. ¿Cuáles son las características de las mezclas homogéneas? ¿Cómo utilizan las mezclas homogéneas? Como el aire, bueno, es más común por nosotros. Si tú observas el aire así, a simple vista, ni siquiera lo vemos, ¿no? No vemos, sabemos que está allí, ¿no? Pero no vemos el aire. ¿No? No vemos el aire. Bien, ¿qué más? También, este... No podemos distinguir, entonces, la diferencia de sus componentes, no lo podemos distinguir a simple vista ni con el microscopio. O sea, por más que nosotros, este... Usemos el microscopio, no vamos a ver el nitrógeno, el oxígeno, el aire, ¿no? O el argón, o el dióxido de carbono, etc. No vamos a poder verlo. ¿Ya? Ni siquiera con un microscopio. Es todo un cuerpo homogéneo. En cualquier parte parece lo mismo. Esa es una mezcla homogénea. Las mezclas heterogéneas, ahí sí podemos notar diferencias, ¿ah? Por ejemplo, una ensalada de fruta, ¿no? Ves, la fresa, no sé, el mango, no sé, el durazo, la manzana, ¿no? Bueno, es una mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea un poquito más complicada podría ser, de repente, la sangre. Los componentes de la sangre también se pueden diferenciar con un microscopio. ¿No? Con un microscopio se puede ver sus componentes. Entonces, por más que se note con un microscopio, también es heterogéneo. Por ejemplo, los virus se pueden ver con microscopio. ¿No? Ya que estamos en tiempo de virus ahora, podemos ver con microscopio. Entonces, virus en aire, por ejemplo, es una mezcla heterogénea. O sea, cosas que se pueden, sus componentes diferenciar con un microscopio o a simple vista se llaman mezclas heterogéneas. Vamos a ver un poquito más adelante con más ejemplos. Bueno, acá tenemos las sustancias puras. Las sustancias puras también se llaman sustancias elementales, o algunos también dicen elementos. En las más diapositivas que vienen, estoy poniendo esos nombres. Sustancias puras o elementos o sustancias elementales. Se van a subdividir, perdón, sustancias puras. Perdón, perdón, acá hay un lapsus. Las sustancias puras se van a clasificar en elementos y compuestos. Las sustancias puras, los elementos pueden ser sustancias simples también, ¿no? Más adelante voy a dar esos nombres, ¿ya? Las sustancias puras se suben elementos compuestos. Ahora, un compuesto, por ejemplo, es el agua. ¿Ya? El agua. Voy a preguntar por acá. El agua. Aquí me toca la pregunta. Henry, ¿está desactivado su micro? No sé cómo sabré si está asistado o no está. De repente está tomando su desayuno. Ya. Vamos a poner acá entonces a Miguel. Miguel, para no sentirme solo. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Sí, profesor. El agua. El agua, Miguel. ¿Cuál es la composición química del agua? Bueno, eso de decir cuál es la composición química es un nombre muy técnico. A veces la gente no me entiende, ¿no? ¿H2O? Claro, H2O. Es la composición. Claro, no quiero decir fórmula, bueno, porque todo el mundo dice, ah, pero H2O, ¿no? Pero cuando digo cuál es la composición química del agua, dice, profesor, ¿qué es eso? Dice, ¿no? Ya, entonces, claro, es H2O la composición química. Quiere decir que el agua está compuesta de dos elementos. Cuando una sustancia en su fórmula tiene dos o más elementos, cuando tiene dos o más elementos, es un compuesto. En cambio, si el hidrógeno está separado, el oxígeno está separado, ya son elementos, ¿no? O elementos. Ya, entonces, vamos a poner por acá la siguiente diapos. La siguiente diapos, ya, la siguiente diapos. Uy, uy. Ya, pasamos hacia el diapos. Habíamos dicho, entonces, la materia en un primer momento se clasifica sustancias puras y mezclas. Vamos a hablar de las sustancias puras. Ya, de las sustancias puras. Dice acá, sustancias puras. También se puede decir sustancia, nada más. O sea, no es necesario decir sustancia pura, ¿no? Puedo decir solamente sustancia química. Eso es, ¿no? Entonces, vamos a poner por acá, entonces, ejemplo, dice, acá tengo amoníaco. Amoníaco, ¿no? NH3. Su fórmula química, ¿no? Es un compuesto, ¿no? Tiene nitrógeno y tiene hidrógeno compuesto. El oro. El oro solo tiene átomos de oro, ¿no? Ahí está. Es una sustancia simple. Claro, si fuera oro puro, ¿no? Oro puro. Oro puro, sustancia simple. Y nos dicen acá, tienen una composición y unas propiedades características constantes. Hace un rato Miguel nos había dicho lo siguiente. Miguel nos había dicho que la composición química del agua de H2O. Yo puedo decir, la composición química del amoníaco es NH3, ¿no? Tiene que ser una composición química definida en las sustancias puras. NH3, pues, ¿no? No puede ser NH4. Ni NH2, ¿no? Por eso dice, tienen una composición de impropiedades características constantes. No puede cambiar. NH3 tiene que ser amoníaco sí o sí. Y el amoníaco es un gas en el ambiente. O sea, no puede cambiar, ¿no? Entonces, en el ambiente, por ejemplo, acá, en estos momentos del ambiente, ¿cuánto será la temperatura? A ver, no sé, ¿será 22? O 18, de repente. ¿No? Temperatura. En estas condiciones de temperatura, el amoníaco es un gas, ¿no? Densidad, punto de fusión, punto de emullición. Constante, ¿no? Por ejemplo, alguien me puede decir, a ver, vamos a preguntar por acá, si el chico. Jocelyn. Eh, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Te acuerdas, este, cuál es la densidad del agua? Hablando del agua. O no, si no te acuerdas, no me acuerdas, no me acuerdas, normal, con confianza. ¿Aló, Jocelyn? Sí, profesor. Densidad del agua. ¿Me puedes, te acuerdas, más o menos? ¿Dónde? No me acuerdo, profesor. Ya, está bien, no te preocupes. La idea es que quería comprobar si estaban ahí o no. Estaban ahí. Ya, entonces, ya. El agua, por ejemplo, tiene una densidad de mil kilogramos por metro cúbico. Ese valor es constante. O sea, en condiciones ambientales, es en el ambiente, ¿no? Mil kilogramos por metro cúbico. O sea, en un metro cúbico de agua deben haber mil kilogramos. Esa es la densidad. Y ese valor tiene que ser constante a condiciones ambientales. O sea, realmente, 999.9, ya para mil, bueno, dobleas, ¿no? Ese valor es constante. Por ejemplo, si nosotros encontramos un líquido desconocido, digamos que estamos en Marte, y hallamos que su densidad es mil kilogramos por metro cúbico de agua, pues es agua, ¿no? Es agua. Esas propiedades nos permiten a nosotros conocer las sustancias de la identificación. Por ejemplo, vamos a preguntar por acá a... Voy a preguntar aquí a Raquel. Raquel. ¿Recuerdas el punto de fusión del agua? Porque el agua es una estalla más conocida. Como vuelvo a decir, pues de todas maneras, por favor, activas tu micro y me dices... Si no te acuerdas, normal, ¿no? Me dice, por favor, no me acuerdo. No, no estoy poniendo nota todavía. ¿Ya? Raquel. ¿Activa su micro, por favor? ¿Ya ves? Se ha ido a tomar desayuno. ¿Profesor? Ah, no. Hola, Raquel. Este... Estaba preguntando si recordabas el punto de fusión del agua. Ay, 100, creo que era agua. No me acuerdo. Ya, gracias. Quería comprobar que estabas en plaza. Si no, me siento solo acá. Como decir, ayer el profesor de historia me dijo, David, creo que nadie me escuchaba, dice, ¿no? Entonces, este... Y es más, él dice que puso un video y nadie escuchaba el video. Como nadie contestaba, porque dice que la coordinadora le dijo, nadie activó el micro. Y ellas no escuchaban el video, dice. Y él ya acabó el video, y ya... De todas maneras, pueden preguntar. O sea, activan su micro, pregunten y luego la apagamos. Ya. Punto de fusión del agua. ¿Qué cosa es punto de fusión? Es la temperatura donde un sólido pasa a un hígado. O sea, en el caso del agua sería donde el hielo se descongela. Y para el caso del agua es a cero grados centígrados, ¿no? El agua se congela o descongela a cero grados centígrados. Es el punto de fusión del agua. Y esa temperatura de fusión es fijo. Solamente el agua tiene ese punto de fusión. No puede tener ese punto de fusión el amoníaco, el dióxido de carbono, el ácido sulfúrico. Tienen otros valores de su punto de fusión. Por eso dice, ¿no? Las sustancias puras o sustancias tienen propiedades y características constantes. Ahora sí, le toca a... Ya vamos a ver el chat del chat. Ya que... Profesor, disculpa que le interrumpa. Profesor, disculpa que le interrumpa. Queda menos de un minuto, entonces, para que lo tenga en cuenta. Ah, ya, entonces nos vamos despidiendo, porque en la segunda parte continuamos. En diez minutos. Ya voy a tomar mi agüita, porque estoy con la garganta seca. Ya, muchachos. Entonces, como les decía, ya nos queda un minuto, treinta segundos. Este, ya miren para la siguiente. Me pasen la voz diez minutos antes. Ojo, porque no veo la hora acá. No sé dónde se ve. Ya, entonces, como les decía, ¿no? En las siguientes vamos a ver, este... Las demás diapositivas y hacer los ejercicios. Ya. Por acá, entonces... A ver, les había dicho que traten de acicatearse con la siguiente parte. De repente, ponerlo bonito para... Ya. Entonces, vamos a pasar... Estábamos, dice, hablando, por ejemplo, de las propiedades, ¿no? El punto de ebullición, por ejemplo, es la temperatura en que hierve un líquido, ¿no? Para el caso del agua, también, su punto de ebullición es... 100 grados centígrados a condiciones ambientales, ¿no? En el ambiente, ¿no? 100 grados centígrados. Vamos a pasar a la siguiente parte. Estamos hablando de sustancias puras. Entonces, acá está, justamente, habíamos dicho sustancia pura o simplemente sustancia, ¿no? Habíamos dicho que se van a... Las sustancias van a clasificarse en elemento o sustancias simples, también. Elemento o sustancias simples. Y sustancias compuestas. Entonces, las sustancias simples, dice, están formadas por átomos de un único elemento químico. Por ejemplo, el helio, ¿no? El gas helio, donde que encontramos en... ¿No? Este... En los globos, por ejemplo, de helio, ¿no? Solamente tiene átomos de helio, nada más. El oxígeno que respiramos. Si lo purificáramos, el oxígeno del aire, solamente oxígeno, sería sustancia pura, simple. El hidrógeno, por ejemplo. El ozono es O3. El carbono. Las sustancias simples, entonces, en su fórmula, solamente están en un único elemento. Si la fórmula es de solo un átomo, se dice que es monatómico. Si la fórmula tiene dos átomos, diatómico. Acá también el hidrógeno es diatómico. El ozono, tres átomos, triatómico. El carbono, como solamente... El carbono se puede subdividir en como... De dos formas, ¿no? Este, diamante y grafito. En ambos, los átomos de carbono están de uno en uno, entonces es monatómico también. Y entonces, esa es una sustancia simple. Las sustancias compuestas, muchachos, formadas por átomos de elementos clínicos diferentes. Por ejemplo, el agua tiene hidrógeno, tiene oxígeno, fórmula H2O. Monoxio de carbono, CO. Ammoníaco, NH3. Ácido sulfúrico, H2SO4. Uria, NH2CO, NH2. Entonces, las sustancias compuestas en su fórmula tienen que tener dos o más elementos. Si tiene dos elementos, como el agua, se dice que es compuesto binario. Acá también, ¿no? Compuesto binario, ¿no? También binario porque tiene nitrógeno, hidrógeno y ammoníaco. El ácido sulfúrico es ternario porque tiene tres elementos. Hidrógeno, azúcar, oxígeno. La uria tiene nitrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno. A ver, ¿cuántos? Nitrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno. Son cuatro elementos, sustancia cuaternaria. ¿Ya? Acá lo que tenemos que ver es que las sustancias puras, como ustedes se dan cuenta, tienen fórmulas químicas o símbolos, y son algunos de sustancias simples, ¿no? Tienen fórmulas químicas. Las sustancias puras tienen fórmulas químicas. Vamos a pasar a la siguiente parte. Una nota. A ver. Dice, acá tenemos el agua. El agua, nosotros podemos separar. Acá, esto de acá es un grafiquito que les he puesto. Se llama electrólisis del agua. El agua podemos separarle por electrólisis en hidrógeno y en oxígeno. O sea, el agua es un compuesto, ¿no? Porque está formado de dos elementos. Compuesto binario. Y podemos separar con electricidad en hidrógeno y en oxígeno. O sea, un compuesto se puede separar en sus elementos. Pero cuando tú los separas en sus elementos, ya no es agua. Ven, hidrógeno, H2, ya no es agua. El O2 es el oxígeno que respiramos, ya no es agua. Cuando se forman sustancias distintas a las iniciales, cambian su estructura química, su fórmula química. Tienen ya nuevas propiedades. Por ejemplo, el O2 los utilizamos para respirar. El agua no puede respirar, te ahogas, ¿no? Entonces, cuando se forman nuevas sustancias con nuevas fórmulas, eso es un método químico. Por eso dice, los compuestos se pueden separar en sustancias simples por métodos químicos. Ejemplo, el agua. ¿Ya? Seguimos. La siguiente diapositiva. Vamos a hablar a continuación de las mezclas. Recuerden, muchachos, que las mezclas se subdividían en dos grupos, ¿no? Homogéneas o heterogéneas. Vamos a hablar, entonces, de las mezclas. Acá hemos colocado en las diapositivas mezclas, también llamadas... Las mezclas son dos, ¿no? De dos tipos. Homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas. A ver, habíamos dicho... Un ejemplo de mezcla homogénea, habíamos dicho que era el aire, ¿no? El aire, el aire. Otra mezcla homogénea es el agua potable. Acá tenemos el agua potable. Puede ser cielo, San Mateo, no sé, pura vida, lo que sea. Ya, entonces... ¿Cómo es una mezcla homogénea? Hemos dicho que no se deben notar sus componentes, ni siquiera con un microscopio. Un microscopio común, ¿no? Un microscopio común. No se puede notar, ¿no? Entonces, ejemplos, otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos el acero. El acero es una mezcla de carbono con hierro. Una característica de la mezcla es que no tienen fórmulas químicas. No tienen fórmulas químicas, ¿no? Acá el acero es solamente una mezcla de carbono con hierro. Más o menos el carbono debe ser menor al 2% para que sea acero. O sea, más del 98% de hierro. El bronce es una mezcla de cobre con estaño. El atón es una mezcla de cobre con zinc. El amargaba dental, esos sólidos negritos para curar los dientes, es mercurio con plata. El vinagre también es homogénea. Ácido acético con agua. El formol. Esta sustancia se llama metanal con agua. La elegía, hipoclorito de sodio con agua. Gasolina es una mezcla de octanos y heptanos y muchas cosas más. Son mezclas homogéneas. Agua regia sirve para oxidar el oro. Es una mezcla de ácido clorhídrico, ácido mítrico y agua. Ácido muriático, HCL mezclado con agua. Aire, como ya no se había dicho su compañera, nitrógeno, oxígeno, argón, medicina. Gas natural. Voy a preguntar, jóvenes, atentos, atentos. Voy a preguntar, voy a poner nota. Gas natural, metano, etano y otras cosas más. El gas natural es el gas que está llegando prácticamente en todos lugares por tuberías. También venden los grifos como gas natural vehicular. Está formado principalmente por metano. Este metano está más del 97, 98%. El resto de esos son otros componentes. El gas doméstico es esto que aparece acá. Estos gráficos. Ahí está solgas, está gas. ¿Qué más acá dice? Y a esto es el gas doméstico, el que compramos en balones. Esa está formada principalmente por propano. También tiene butano y otras cosas más, ¿no? Pero el principal componente del gas doméstico es el primero, el propano, ¿no? Esas son las mezclas. También llamado soluciones. A las mezclas también se le llama, mezclas homogéneas, perdón. Se le llama también soluciones. Dice eso. Sus componentes no se pueden seguir a simple vista, ni con el microscopio. Todo es uniforme. Por eso sus componentes están, si ves, uniformemente en todo su volumen. Es decir, es monofásico. Todo es uniforme. Una sola fase. Esas son las mezclas homogéneas. Vamos a pasar al siguiente. Ya vienen las preguntas, muchachos. Atentos, atentos. Mezclas heterogéneas. Bueno, acá he puesto un poco de agua con aceite. Acá, por ejemplo, hay una pizza o una ensalada, perdón. Arroz zambito. Acá, por ejemplo, está, creo que es más amado con... Blanco, gelatina. Acá tenemos agua con piedras. Este es ese, ¿no? Piedras también como cuarzo. El despato, son minerales mica. Es heterogénea porque se notan incluso los puntitos acá, este, ¿no? Al ojo también se notan. Entonces, son mezclas como heterogéneas. Sus componentes se pueden diferenciar a simple vista con una lupa o un microscopio. Son mezclas polifásicas. O sea, dos o más fases tienen, ¿no? No es uniforme todo. Bueno, acá tenemos otros ejemplos de mezclas heterogéneas. Tenemos ensaladas, aire con polvo, agua con aceite, azúcar con limadura de hierro, oxígeno con harina, agua con arena, agua con gasolina, aire con hollín, el humo que sale de las fábricas, chocolate con pasas, etc. ¿No? Son las mezclas heterogéneas. Y a Mila, una consulta. Dígame, profesor. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? Todavía, nos va a informar cuando falten 10 minutos antes de que conmigo, y yo ahí le voy a pasar la voz. 10 minutos antes yo le paso la voz. Gracias. Ya. Ya, entonces vamos por acá. Las mezclas habíamos dicho que se pueden separar por métodos físicos. Ya, por métodos físicos. Acá tenemos algunos métodos físicos para separar las mezclas. A ver, filtración. ¿Qué es una filtración? Por ejemplo, tienes agua turbia con partículas de tierra, acá pones un filtro, le echas, el agua pasa, y acá, por ejemplo, está el papel de filtro, y la arena queda. Eso es filtración. B. ¿Por qué se dice métodos físicos? Porque la arena sigue siendo arena, el agua sigue siendo agua, ¿no? Entonces no se ha formado en otras sustancias, es método físico, porque si se forma en otras sustancias es método químico. Evaporación en lámina, ¿qué tenemos? Vapor de agua, y bueno, normalmente acá dice, sulfato de sodio. O sea, es una sal, ¿no? Es una sal que va quedando. El agua se evapora, como les había dicho en el caso de mi amigo, ¿no? Se le cayó un kilo de sal que le había dado a su mamá en agua, un poco de agua en un balde, y él ya no supo qué hacer, lo botó con todo, ¿no? Uy, ¿cómo voy a separar? Dice, no, ya se disolvió, no podía hacer nada. Y él se metía la mano para tratar de sacar un poco de sal, igual todo se disolvió. Pero yo les había dicho solamente, era necesario hacer la evaporación, salía el agua y la sal quedaba, ¿no? Y recuperaba su sal. Pero estamos en la sierra, no importa, porque hay caliente, hay boliña, ¿no? Y a esta recupera sal. La sal allá, por ejemplo, la sal de Lodada se copia de las ciudades y ahora está lejos. Ya seguimos. La otra es decantación. ¿Qué cosa es decantación? Mira, en este ejemplo tenemos, puede ser que esto sea agua y esto aceite, u otra sustancia, ¿no? Así, pero dos, separados en dos fases. La decantación es para separar mezclas heterogéneas. Entonces, si por ejemplo fuera aceite y agua, yo lo inclino el tubito, entonces va a salir primero el que está arriba, en la parte de arriba, ¿no? Y el otro me va a quedar así. Eso es decantación. Decantación, para mezclas heterogéneas, decantación. Destilación es para mezclas homogéneas. Por ejemplo, podría ser agua con alcohol, ambos son líquidos, ¿no? Se calienta y uno de los líquidos hierve más rápido. En el caso del alcohol, el alcohol hierve a 78 grados en fila. O sea, a medida que vas calentando, el alcohol se evapora. Acá se enfría y acá sale el alcohol condensado. Y el agua queda acá. La destilación es para dos sustancias líquidas. En cambio, la evaporación es, como el caso del azúcar con agua. Cuando están separados, uno es sólido y otro es líquido. Entonces, podemos hacer la evaporación ahí. ¿No? El sólido queda, el líquido se evapora, ¿no? En cambio, la destilación es para dos líquidos, alcohol y agua. Pero que tienen diferentes temperaturas de ebullición. El alcohol hierve a 78 grados en fila o nada más. Entonces, el agua hierve a 100. Caliento, caliento. El alcohol hierve, se evapora, lo desvío y tengo el alcohol acá y el agua queda acá. Esa es destilación, muchachos. Imantación, claro, ¿no? Por ejemplo, tienes arena. La arena tiene minerales. Por ejemplo, tiene hierro. Por lo que acercas un imán, el hierro lo atrae, ¿no es cierto? O el imán, perdón, atrae el hierro y queda el polvo. Esa es la imantación, ¿no? También para una mezcla heterogénica. Ahora, antes de seguir avanzando, ya me siento solo. Así que, preguntas. Estudiantes. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Ya, entonces. ¿Henry? No, Henry no tiene micro. Pues ahí he visto que se está activando su micro. ¿Miguel? ¿Alguna pregunta, Miguel? ¿Alguna duda? No, profe. Está claro. Está ok. Ve, intentamos, es para la práctica. Una broma, una broma. Ya, entienden, muchachos, ¿ah? Ya. Listo. Paso a la siguiente. Uy. Vamos a, entonces, hacer a continuación los ejercicios, ¿ya? Me van a esperar un ratito, por favor. Me van a esperar un ratito. Voy a subir acá los ejercicios del, este, del ácido. O, en todo caso, ustedes también saquen su, saquen su separata, ¿ya? O, en todo caso, saquen su separata, porque estamos en la clase real. La, la coordinadora las haya mandado ayer para su, su separata, ¿no? No sé si ahí pueden hacer de repente minimizar la cámara o algo así para poder visualizar, ¿ya? Bueno, entonces yo ya les voy a mostrar la página que les ha mandado la coordinadora ayer. Venga, vamos a hacer entonces a continuación las separatas. Un ratito. Ya, ¿no? Lo que me ayuda es. Acá está la última. Lo que manda el WhatsApp. Acá está, ¿no? Al WhatsApp web, ¿no? Venga, un ratito me esperan, por favor. Jóvenes, muy buenos días. Mientras el profesor está tomando su tiempo para poder organizar los ejercicios planteados, les recuerdo que debemos estar puntuales. Ya les he enviado al WhatsApp el horario para que puedan estar a la hora, poder conectarnos rápido, tener sus preguntas siempre listas para que la clase sea más dinámica y por favor solucionar los inconvenientes que han tenido con su micrófono y su cámara para que el profesor también pueda estar viéndolos, visualizándolos, si están atentos, si no, si requieren, si tienen alguna consulta o duda. Por favor, muchachos, para hacer esta clase más dinámica y que puedan ustedes captar y tomar y sacarle jugo a la clase. Esas son las recomendaciones, por favor, para el día de mañana. Aquellos que han tenido dificultad y me han hecho llegar por interno, traten de solucionar esos problemitas. Muchísimas gracias. 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 Acá está Peleli. ¿Dónde está? ¿Dónde está Peleli? ¿De Nelly? ¿De Nelly? ¿De Nelly? Sí. Sí, me piensa. Si no, ¿cómo voy a entrar? Vamos a ver nada. Escucha, no encuentra Nelly acá. Ahí está. Ahí está, ahorita. Nelly no encuentra. ¿Sabes qué Nelly? No está acá, es otra cosa. ¿Quién abre? Vamos a ver, por favor. No está llámelo, porque vamos a ver. Sí, está bien. Jóvenes, muy buenos días. Quiero consultarles a cada uno, por favor, que me puedan conectar. De repente, mediante el chat o mediante el audio, quiénes tienen o quiénes no tienen los documentos de la clase, de esta clase. Y él se les envió un enlace con la contraseña, para que ustedes puedan ingresar sus datos y la contraseña, y así descargar los materiales a trabajar el día de hoy. Por favor, mediante el chat, respóndanme si todos ya tienen los materiales en la mano. Ahí abajo, ahí no me ha salido. A ver, jóvenes, por favor. Ya un ratito, ahorita, ahorita. O sea, mi máquina está lenta. Listo, Jocelyn, si los tiene. ¿Quién más? A ver, confirmen, por favor, si todos han bajado el material. Yo también los estoy bajando. Sí, yo también los tengo acá a la mano. Miguel los tiene. Raquel, ¿los llegaste a descargar? Henry, si los tiene. Raquel. Yanely tuvo un problema, ahorita vamos a solucionarlo por interno, Yanely. Raquel, necesito que me confirme. Listo. Vayan revisándolos, por favor, mientras el profesor puede compartir la pantalla. Ya está, listo ya. Y ahora si ya está, empieza a compartir la pantalla, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está el control de la pantalla? Este... Miguel, ¿puedes ver la pantalla? ¿O no? ¿Aló, Miguel? Miguel. Hola, Miguel. Sí, profesor. ¿Estás viendo la pantalla o no? Sí. ¿Está en la separata? Sí, está en las diapositivas. Ya, listo. ¿Las diapositivas? No, ahorita estoy con la separata ya. ¿O estás con las diapositivas? No, está con las diapositivas. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Voy a tener que iniciar esto. Ya, listo. Voy a tener que otra vez compartir la pantalla. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. a ver y a Mila, un favor y a Mila y a mi profesor ¿me puedes compartir la separata? porque yo no puedo, parece que tengo problemas por acá ya, espere un momento porque lo he abierto voy a compartir para explicar por ahí voy a ver la forma, un momento sí, sí, por favor porque si no, estoy intentando y no puedo algo le estoy haciendo mal sí, joelito ya no le he hecho mal mira, estoy quedando bastante ahí está mira, estoy quedando como 50 ah, como es linda la he hecho varias veces y se vio ahora sí ahora sí ¿ya lo tiene profesor o todavía no? para seguir descargando sí, sí, sí ya está ya ya y ahora sí la separata y a Mila ¿ves la separata? a ver un momentito sí profesor sí la veo ya listo ahora sí ya muchachos después de tanto esfuerzo se me van a disculpar porque a ver todavía ya pasa tecnología con este con este con esta aplicación todavía estoy sufriendo entonces vamos a hacer los ejercicios hay que tirar en su hojita a ver vamos a hacer los ejercicios ¿ya? si alguna algún concepto no está bien claro me preguntan ¿ya? a ver si todavía no he logrado abrir su separata acá la primera pregunta dice señale la afirmación que no corresponde que no corresponde a la materia A se encuentra en constante movimiento B sufre transformaciones B C posee masa y volumen D se puede percibir con los sentidos E son ejemplos de ahí al aire y el pensamiento ¿cuál sería la afirmación que no corresponde? a ver por favor si podrían participar vamos a preguntar a Jocelyn buenos días ¿cuál cree que señorita que sería la clave del uno? activa su micro por favor Jocelyn buenos días Jocelyn a ver Jocelyn no nos escucha profesor a ver le está contestando por el chat al parecer ha tenido vamos a ver acá el chat está abajo control la pausa poner función participantes bueno no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo no importa será por la siguiente clase a ver entonces bueno vamos a ver la solución dice señale la afirmación que no corresponde a la materia a se encuentra en constante movimiento eso es verdadero ya los planetas las estrellas toda forma la materia siempre está en constante movimiento incluso la tierra con todas las cosas con todas las cosas que están que se encuentran en ella está en constante movimiento sobre transformación también ustedes saben que hace por ejemplo digamos este digamos hace 60 millones de años la tierra no era igual como ahora y es más hace 60 millones de años ni los hombres existían en la tierra entonces todo el planeta va cambiando también incluso había otras plantas entonces van cambiando cuando se sufre transformaciones igual también por ejemplo las estrellas tienen un tiempo de vida nuestra estrella por ejemplo es una estrella que tiene 5 mil millones de años más ya también dice posee masa y volumen es verdad la materia posee masa y volumen ocupa un lugar en el espacio por eso dice se puede percibir con los sentidos claro se puede percibir el aire por ejemplo sientes con los sentidos podemos ver el color el sabor etc son ejemplos de ella el aire y el pensamiento acá la clave que no corresponde es la e así que por favor acuérdate lo que había una acá la que no corresponde es la la e por el pensamiento eso el pensamiento las ideas no son materia ya muchachos entonces vamos a poner por acá entonces a ver el siguiente ejercicio la tacha se va se baja también vamos a ver por acá ya sabemos hemos dicho que la clave del problema uno es la e por favor marquen separados y lo pueden tachar profesor disculpe tiene 10 minutos le quedan 10 minutos ya listo gracias y a mila a ver no les he terminado de conocer incluso a todos ahí hemos tenido algunas dificultades ya vamos a ver acá ya vamos a ir experimentando más ya listo a ver por acá muchachos ya sigamos sigamos el 2 ¿cuál de las siguientes sustancias es simple? a ver ¿cómo era una sustancia simple? allá acá sí vamos a preguntar acá observando a ver a ver Raquel si me puedes contestar ¿cuál sería la clave señorita? la D la D claro porque las sustancias simples serán aquellas que están formadas solo por una por un elemento ¿no? la D sería muy bien entonces marquen por favor la D en las preguntas número 2 la número 3 ¿ya? la número 3 la número 3 tenemos aquí por ejemplo dice marca el alternativo que muestra un compuesto binario ¿se acuerdan qué cosa era un compuesto binario? un compuesto binario era aquella que estaba formada de dos elementos entonces la A ya no puede ser porque acá hay calcio aquí hay calcio vamos a ver vamos a poner ahí está entonces en la tradición va a quedar que muestre un compuesto binario el binario tiene que ser solamente de dos elementos entonces ahí está la A no puede ser porque aquí hay calcio carbono y oxígeno es ternario el agua es binario sí puede ser bien el agua el amoníaco tiene binario ni nitrógeno ni hidrógeno el sulfuro y calcio también tiene dos elementos binario acá también binario podría ser entonces de la B a la E ¿no? la A no dice y un elemento elemento dice elemento si ese elemento es sustancia simple recuerden muchachos elemento era sustancia simple están formados de un solo elemento nada más tetratómico si dice tetratómico tiene que ser de cuatro átomos elemento tetratómico ah de cuatro átomos ah pues de acá pues el fósforo con cuatro átomos la clave acá sería la D ya la D marquen por favor la D la D la D la D pasamos a la siguiente ya que nos queda poco tiempo indique la secuencia correcta de verdadero o falso respecto a las siguientes afirmaciones a ver uno las mezclas de dos o más sustancias es equivalente a la combinación de dos o más sustancias a ver por favor haga que lo que tenga en cuenta dice la mezcla de dos o más sustancias es equivalente a la combinación de dos o más sustancias a ver a ver rapidito nomás antes que se nos vaya el tiempo Miguel este ¿me escuchas Miguel? sí profesor ¿sería lo mismo decir mezcla y comienza ¿con una diferencia? creo que no ya no claro Miguel este ha sospechado que no son iguales mezcla es unión por ejemplo agua con sal estoy mezclando sale agua salada pero sigue siendo sal sigue siendo agua es un fenómeno físico la formación de mezclas en cambio combinación ya ocurre o implica un fenómeno químico por ejemplo yo digo combino hidrógeno con oxígeno formo agua o sea estoy formando otra sustancia en la combinación se forman otras sustancias entonces dice la mezcla de dos o más sustancias es equivalente a la combinación falso pon en la primera por favor falso falso al final en las diapositivas le voy a mandar con todas las claves de los ejercicios porque lo más que no nos cae tiempo pero con las claves de todas le voy a mandar que en las diapositivas ya falsa entonces la primera la segunda muchachos las mezclas se pueden representar por una fórmula química acá sería también este a ver recordemos ¿quiénes se podrían representar con fórmulas químicas? ah con fórmulas químicas se pueden representar las sustancias puras simples o compuestos las mezclas no tienen fórmulas químicas acá dice las mezclas se pueden representar por una fórmula química falso también ya falso en la segunda falso y vamos a poner acá con sus pita acá también ¿no? no son equivalentes las mezclas ahí está bueno muchachos las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas claro verdadero una v acá verdadero ¿no? entonces ¿cuál sería la clave? la clave sería la a la c ya la c bueno ya para terminar con eso terminamos jóvenes con eso terminamos dice ¿cuál de las siguientes uy se hizo el check se hizo el check ¿cuál de las siguientes muestras es una mezcla heterogénea? a ver todos por acá ya vamos a ver acá muchísimas ah ya ahora sí ¿cuál de las siguientes muestras es una mezcla heterogénea? agua potable es homogénea el pisco se considera homogénea el pisco pisco va a una cinta homogénea homogénea heterogénea estamos buscando muchachos ahí está ahí está gas natural hemos dicho que es homogénea el aire es homogénea ah fácil fue croce ¿cuál es la heterogénea? la mermelada de fresa ¿ya? vamos por acá entonces mermelada de fresa entonces aquí ponemos ¿quién es la mezcla heterogénea? heterogénea esta ¿no? esta es la mezcla heterogénea entonces la clave acá sería la E ya entonces bueno ya para para terminar para despedirnos esta clase la siguiente clase vamos a hablar sobre fenómenos físicos fenómenos químicos y la estructura del átomo vienen repasando por favor repasen todas las separatas que hay bastantes ejercicios y como lo vuelvo a decir las claves también creo que están en las separatas voy a coordinar y si no le está le voy a mandar por las diapositivas ¿ya? para tratar no sé para finalizarse una pregunta Camila ¿cuánto me queda por favor de tiempo? profesor tiene a ver no se ve bien dos minutos dos minutos ya a ver muchachos pueden activar sus micros para poder conversar estos dos minutos que nos queda de repente hay una pregunta alguna sugerencia a ver Miguel te escuchamos profesor ¿alguna pregunta Miguel? ¿ya estamos terminando? no ya tarea entonces muchachos en la tarde resolver todo ya lo que queda Raquel profesor ¿alguna pregunta Raquel? no profesor ya te has quedado dormida Raquel por eso no quería poner tu foto no estoy enferma ah aunque sí cuídate Raquel sabes que hay otros momentos en que estamos con bastantes problemitas Yanely hola Yanely no te he visto disculpa ¿alguna pregunta Yanely? no profesor ah sí la siguiente clase ¿qué tema vamos a hablar? ah ya la siguiente clase toca fenómenos físicos fenómenos químicos y la primera parte de estructura atómica ¿ya? ya gracias sí por favor este asistir puntual porque después ya nos vamos a hablar sin clases ¿ya? ¿quién más? a ver Henry no me puede dice ahorita no me aparece el chat por acá ya muchachos entonces sería todo bien pues muchas gracias he tenido algunas dificultades para manejar el equipo ya seguramente a medida que va pasando las semanas voy a ir practicando más para que pueda presentarles las tareas o los ejercicios o algunos superar algunos inconvenientes que hemos tenido ¿no? eso sería todo y a Mila por favor gracias puede estar ya el programa con el que puedan abrir la siguiente clase ¿no? gracias sí profesor la siguiente clase Gracias por ver el video.